Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has ido En mi pobre vida paria, solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remanje cuando vos, pobre percanta Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos del otario lo tiras a la marchanta Como juega el gato maula con el mísero rato Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gabión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te entra aún muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás Los favores recibidos, creo haberte lo pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta de ese otario que tenés se la cargas Mientras tanto que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala Tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas Con cafillos milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana Cuando seas Descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas En tu pobre corazón Si precisas Una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que sea Cuando sea La ocasión No 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 Gracias por ver el video